Vamos a Yuriria, un nombre de origen purépecha, derivado de Yuriria Pundarau, que significa lago de sangre. Qué romántico, ¿no? Fue llamado así por los sugestivos colores de sus aguas, las cuales son el reflejo del sol y adquieren tonos rojizos y verdosos similares a los de Tu Sangre y la Mía. Yuriria es uno de los pueblos mágicos más antiguos de Guanajuato. Fue fundado en 1540 y lo hizo Fray Pedro de Olmos y sus épocas de auge comenzaron con la construcción del canal de Taramatacheo, una de las primeras obras hidráulicas de América Latina, por cierto. Yuriria posee incomparables tesoros de la naturaleza, entre ellos está, por cierto, el lago Cráter La Joya, uno de los 13 volcanes del sur de Guanajuato. El cráter, por cierto, es una pequeña laguna de tonos muy especiales. Precisamente por estas tonalidades, desde tiempos remotos, existen algunas leyendas y versan sobre el cambio de color de sus aguas. Incluso hay quienes aseguran que, previo al sismo de 1985, se pintó de rojo, como un presagio. Además, en los alrededores de este pueblo mágico habitan también diferentes especies animales, como cuáles el zorrillo, el coyote, el alicante, la lagartija y el tlacuache. No puedes irte de aquí sin probar dos orgullos gastronómicos. Y estamos hablando del famoso caldo michi con pescado. No, no con gato. Que no, gatito, vete para allá. Está hecho de pescado o tal vez el mole de huilota. ¿No sabes qué son las huilotas? Aquí te las presento. Son un tipo de palomas, ahí las tienes, ¿no? De tamaño mediano, cuerpo grisáceo. En su cabeza tienen una rayita negra, por cierto. Y también tienen una mancha rosa. Su cola es larga, por cierto, y puntiaguda. Vive en casi todo el territorio nacional. Seguramente la has visto y mira, así la vas a disfrutar.